Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Crimes and Punishments, aquí con Sherlock Holmes y nuestro fiel compañero, el Dr. Watson. Bueno, y también tenemos aquí a nuestro chucho preferido, Toby. Toby, nombre típico, ¿no? Como siempre, gente, agradeceros un día más que estéis ahí, al otro lado de la pantalla, ahí dando apoyo al canal, sí señor. Vamos a pasar un buen ratillo aquí investigando este nuevo caso que se llama Baños de Sangre. En el capítulo anterior hicimos el primer... dimos los primeros pasos en este nuevo... en este nuevo caso, ¿vale? Y recabamos un montón de información. Nos queda... tenemos todos los sospechosos para investigarlos ahí en Scotland Yard, ¿vale? A ver, encontrar el arma desaparecida con la que se causó la muerte de Sir Rodney Bencliffe, ¿vale? Los sospechosos están en Scotland Yard listos para el interrogatorio y las pertenencias de la víctima y de los sospechosos están en Scotland Yard listas para su examen. Vamos a hacer una cosa. Lo primero, reunimos muchas pistas, ¿vale? Y aquí, mira, tenemos que analizar el barro, la sangre y el metal. El metal que estaba en el brasero. El barro y la sangre que había en el cadáver. Ese cadáver que apareció en la sauna, ¿vale? Que es el caso del que estamos investigando. Lo digo, pues si alguno se reengancha. Vale, seleccionar acción. Ah, puedo elegir. Vale, guay. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal si empezamos con el barro? ¿Os parece? ¿Sí? Venga. Vamos a ver. Muestra de tierra. Ácido. Vale, muestra de tierra. Ácido. Hay que echarle algo. Ah, vale, enfocar. Vale, perdón. LT enfocar más y RT enfocar menos. Es que no lo veis vosotros, creo. Ahí. Selenite. Selenite. Ok. Arcilla blanca. Arcila blanca. Un poco más. Y pirita. Pyrite. Otherwise known as fool's gold. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Arcilla blanca. I need to find which area near London this sample belongs to. Vaya. I need to find which area near the city of St. Albans. Artillas de Londres. The sample of dirt belongs to the white London clay region, located near the city of St. Albans. St. Albans. ¿Ya tenemos un destino? Interesante. Vamos con la sangre. Una a una, ¿no? Hay que decir, sí, ¿no? A ver, muestra de sangre. Let's analyze this blood sample. Wow. Ahí. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Como si fuese de... Como si fuese de... Hidrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Es lo que tenemos aquí a la derecha. Parece como si fuese... Que la han puesto luego, ¿no? O sea, o la sangre de otra... No sé. Vale, vale. Ah, con una pipeta. Aviso, hombre. Vale. Un poquito de peróxido. Y aquí en la muestra. Ajá. Nada por aquí. ¿Diluida en agua? Extraño todo, tío. Venga, vamos con el metal. Este es un metal de peróxido de una brazera. Parece que es el oro, pero necesito asegurarse. Si es el oro, será posible que se muestran, ya que el oro se muestran es de alrededor de 900 grados Celsius. Vamos a comparar este sample con el oro de oro, y testarlo con acido. Si se muestran el color para ver el resultado de la reacción con el oro de oro, entonces es el oro. Un poquito de ácido. Veamos. Wow. Vale, y ahora nos queda el archivo. Tenemos que consultar lo de Sir Bencliffe. Ajá. 1793. Aquí. Lo único que hay de Bencliffe es esto, la momia de Bencliffe. La momia de Bencliffe. La gran excavación arqueológica de Aswan se ha prolongado durante tres años. La dirigía Sir Rodney Bencliffe. Fue hallada una momia con un ojo enutiliado y en una postura extraña. La mano derecha estaba tendida como si pretendiera alcanzar algo. La posición de la momia es también inusual. Fue enterrada de pie. Le pusieron el nombre de la momia desesperada por sus peculiares características. Cerca se leía una inscripción en latín. Por el ojo fue castigado porque no era digno. Se cree que la momia es romana, no egipcia. En vista de que algunos símbolos hallados en la tumba son parte de los misterios mitraicos. Usé a ser el cadáver que tenemos. Lo mataron por el ojo. Que lo atravesó el cerebro. Pero el ojo fue castigado porque no era digno. Un asesinato por despecho. Interesante. Bien, lo único que nos queda son cosas para hablar. Así que nos vamos a tener que dirigir ya a hacernos unos cuantos interrogatorios en el Scotland Chart. Sí. ¿Y la sangre del barro? No me nombran nada. Serán destinos, ¿no? Que todavía no podemos ir. Vale. Vámonos. A Scotland Yard. Todavía no hemos abierto el espacio de deducción. Veamos si tenemos algo. Alguna cosilla por aquí. Dentro del brasero. No, no. No va a coincidir nada. Pero bueno, lo descartamos. Vale. Esto no quita puntos ni historia. Champán. Con llegada oportuna. Vale. Y llegada oportuna. Con sangre muy líquida. Y sangre muy líquida. Vale. No tenemos nada. Simplemente... Por probar. Por probar. Sabéis. Más bien. Antes de interrogar tenemos pertenencias que mirar. Sí. No sé. Bien. Aquí. Ventclive. Blinkhorn. Garro. Y Pitkin. Garro era el gordito, ¿no? Blinkhorn. Ventclive. Vale. El asesinado es Ventclive, ¿no? A todo esto. Hostia. Sí, ¿no? Sí. Vale. Vale. Empezamos por aquí, por aquí. Por aquí. Vale. Pañuel. Nada más. Vale. O sea, el tío, el tío... El de billetes, ¿eh? El de Gregorio Pitkin's visiting card. Ok. Bien. Ya está. ¿Por qué me ha sacado? Todavía ensanguentado. Dijo que fue a tocarlo, ¿vale? Para llamarlo. Y se lo encontró muerto. O sea, que... Eso es lógico. Vale. Un medicamento. Ampolla con medicamento. ¿Sabes lo que es, mi querido hermano? ¿Tipo de droga? Es el de St. John's Wortflower Holmes. Es comúnmente usado como droga contra la melancolía. Sin embargo, una desdosa puede llevarse a una desdosa o incluso a una desdosa. Una especie de droga, tío. Guau. Interesante. Eso para el interrogador nos va a venir cojonudo. Por eso hay que mirar esto, tío. Antes de hacer nada. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Carta de Sir Gregory Pitkin. Sir Gregory Pitkin, gerente al señor Blinkhorn. Querido señor, los intereses a los que represento requieren que la situación de los baños cambie para mejor. En este momento, las excavaciones del frigidarium permanecen bajo su dirección. Pero los trabajos no han progresado. Ha fracasado a la hora de localizar algo de valor y no podemos abrir el público al frigidarium. El frigidarium es muy valioso para la recreación de la experiencia propia de unos baños romanos. Le conmina a completar su trabajo en los próximos dos meses. Ese es el tiempo de que dispone para concluir su investigación arqueológica y encontrar otro lugar de trabajo. Vale. Que me pierdo. ¿Y esto qué es? Tenemos más cosas de que hablar. Vale. Entonces, a ver. El tal Blinkhorn... No, el tal Pitkin es como el jefe de la investigación. Vale, pero el arqueólogo es el cadáver, ¿no? El Ben Clive. A ver, que no me líe. Es que este me lío mucho a este caso. No lo llegué a terminar, ¿eh? Pero no porque no me supiese la solución, sino porque no lo dejé. Vale. Cuaderno, mapa, moneda, anillo... Cierto, el cadáver le faltaba la alianza. O sea, que está aquí. Nadie se la ha robado. Vale, está soldada, tío. ¿Veis? ¿Veis aquí? Con plata. ¿Con la plata que encontramos? Tiene que haber algo más. La descripción. Esto. Símbolo antiguo. Símbolo egyptiano. Es una vela muy antigua. ¿Por cariño? No sé. Es típico, no sé, en gente que... Arqueólogos o... O bueno, aunque no seas arqueólogo. Gente que ama su trabajo o su afición, deporte o algo. Siempre le gusta tener algo como amuleto, ¿no? O que la... Yo qué sé, por ejemplo, un jugador le gusta tener a lo mejor unas zapatillas gastadas antes que unas nuevas. Eso es típico. Pues el aselar... Al ser arqueólogo, a lo mejor es un anillo que encontró. A lo mejor fue el primer anillo que encontró. Y le tiene mucho cariño, ¿no? Tiene más valor que uno de oro... Actual, a lo mejor. A ver, esto es siglo VII. Un cuaderno de Rodney. Vale, sí. Mapa. Vale. El cuaderno de Rodney. Rodney Bencliffe's Notebook. It may contain something of interest. Veamos. Las arrancadas. Lasкуmos. Vamos. Vamos a hacer una forma de retribuir el último consejo. Esaso. Vamos a hacer un poco de caderno. No quiero quiso o el entrado. Dosáltricas rurales. Vale, se va Se va viendo algo Vale Hoy casi lo he encontrado No me ha dejado leerlo Me he quedado embobado ¿Pero qué estás haciendo? ¿Tampurando con la evidencia? Prefiero hacerles hablar Hoy casi lo he encontrado Este date va a ir en la historia Sir Rodney fue a hacer un descubrimiento ¡Mustable! Puedo retirar solo las palabras finales El resto de esto es perdido Quizás la autopsia nos ayudará en ese tema No estoy seguro de que te permitiera inspeccionar el cuerpo ahora Estoy seguro de que debes, constable Más te vale, si no hablaremos con el Strait Vale, sujeto Sir Rodney Bencliffe Edad 63 El ojo derecho ha estallado Por causa de una perforación con un filo curvado Filo curvado El filo hendió la cuenca en el hueso frontal Rebanando un pedazo del lóbulo frontal Y del cuerpo calloso Tras lo cual completó su trayectoria hasta el cerebelo Y causó lesiones hemorrágicas Todas las heridas llevaron a la muerte inmediata del individuo El lóbulo superior del pulmón derecho Presenta una perforación antigua Que supuran mucosidad y desechos ciliares Que pueden corresponder a una infección crónica Contraída por la inhalación de elementos propios de un túmulo Restos de una momia descompuesta Por ejemplo, o el polvo de un alimento descompuesto De que estuviera destinado a acompañar al difunto El resto del cuerpo parece estar intacto Tenía una perforación en el pulmón derecho Sí, cosas de las momias Sí, vale Más cosas para preguntar Vamos a hacer un interrogatorio muy largo Vale, tío Perfecto Y de aquí Se supone que me tendría que dejar ya Las pertenencias borrechas Me sigue saliendo Ah no, se me acaba de quitar Vale, vale, vale No lo miré Sí, vale Lo de las pertenencias está ya todo visto Vale Y aquí se bajaba A lo del cadáver Antes de hablar con nadie Hay que hacerlo todo Todo lo que podamos Bien Cicatriz en el pecho Herida Vale, ya está Cicatriz en el pecho De acuerdo con el coroner No había problemas cardíacos ni congestión de sangria Pero había traces de fungús Posiblemente contractados de los tombs egyptianos Vale En el vientre Está bien cuidado, ¿no? Hala A la torculete Cardenal en la espalda Lo ataron En el hombro también, cardenales Vale Vale, vale, vale A una excavación Ah, ya está Vale Pues ya hemos terminado aquí Sí, tío ¿Sí, no? Sí, sí, sí ¡Hala! A interrogar a Peña Venga, ¿quién es el primero? No sé por todo el mundo Pitkin Garrow Y Blinkhorn Vamos con el gordito Vamos con el gordito Veamos Un buen día a ti Mi nombre es Sherlock Holmes Estoy asistiendo a la policía Con su investigación De la murder De Sir Rodney Bentcliffe ¿Puedes decir Si te ha preguntado Algunas preguntas? Ah, uh Yo soy Tristram Garrow Vale Vamos a analizarlo un poco Mal afeitado Ojeras Ojeras Vale Vale Mi móvil sonando No lo he puesto en silencio A ver Bonita corbata Veamos Aquí Aquí tiene algo Esto ¿Qué es? ¿Un llavero? Amuleto protector Mano de Fátima Supersticioso Joder Tu hizo la saga de ahí Madre mía Qué puto crack, tío Necesitamos más Dos cosas más Aquí Ropa sucia Sí, estaba mirando Pero Aquí tiene que haber algo más En la mano O algo, tío Qué raro Que no se fijen las manos Es muy raro Que no se fijen las manos ¿Verdad? Me falta algo, tío Sí, ropa sucia Pero me falta algo Aquí, tío Me falta algo, tío Me falta una No sé No sé No sé Aquí está Como manchado Eso es la sangre Vale, sí Eso es la sangre, tío Vale Necesito algo más, tío Me falta No sé Está aquí la palabra Pero No sé qué puede ser Aquí, aquí Aquí Lleva como unos granitos ¿O qué es eso? Transpiración Ah, sudor, tío Vale, está sudando Vale La droga, la droga Esa Soy un cáncer En la cámara de distrito ¿Y qué hicisteis En los baños? Bueno, seguí Los investigadores Estoy Interesado En la arqueología ¿Tienes seguirlos? Sí Sí Muchas cosas sucedieron Y nos necesitamos saber O quizás es mejor Es mejor Te lo agradezco Te lo agradezco, señor Garrow No 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 Vale ¿Qué es lo que Hace con el Sr. Rodney? Es lo que Hace con un genio Él era un hombre difícil Pero Pero Este mundo es difícil Hay siempre Hay gente que Quiero Lleva de ti. Y él me confió, pero... Oh... ¿Estás sentado mal? Estoy desculpado. Es yo. Recuerdo. Oh, me siento tan desculpado. ¿Te necesitas algo? Me siento mal. Me escucho... No, nada. Estoy mejor ahora. Por favor, intenta recordar lo que viste hoy. La sala era tan llena, que tenía que retirar mis ojos. No me sentía muy bien ahí. Pero has encontrado el cuerpo. Víjame la llave, ¿sabes? Víjame por el aire. Víjame la sangre. Víjame a escapar. No me acuerdo. Víjame la llave. ¿Qué pareció? Todo fue como... en un sueño. Todo lo sucedió tan rápido. La llave estaba brillando como oro. Vale. Algo inusual. Ehm... Ehm... Vale. Anillo. Vanjo en la llave. Víjame la llave. Oh, Víjame la llave. Tiene... ¿Por qué lo decías? Víjame la llave. Víjame la llave. Víjame. 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 Víjame la llave. Víjame la llave. No. Víjame la llave en mi. Víjame la llave. Debería ser muy raro. No, no lo sé. Medicamento. Vamos a hablar del medicamento. Gracias. Gracias. Esto me ayudará a calmarse. Cuidado con la dosage. Lo voy a hacer. Lo quiero decir. Porque si no, le puede crear alucinaciones. Descubrimos un poco de silva en la brazera. ¿Has dicho ahí? No me ayudó. El poder es demasiado fuerte. ¿Has puesto la botella de champán en la sala de muda? ¿Qué? No. El dichoso champán. Sí, sí. Se ve... Se le nota que no está fingiendo. Vamos. Vamos. Mi culete. Venga, vamos a hablar por este. Por favor, escorte a este suspect por interrogación. Buen día a ti, señor. Mi nombre es Sherlock Holmes y estoy asistiendo a la policía con su investigación del murder de Sir Rodney Bentcliffe. ¿Puedes decir si te preguntes algunas preguntas? No de todo, señor Holmes. Mi nombre es Percival Blinkhorn. Percival. Como el de... Order, ¿no? El de Order. Ah, profesión. ¿Qué es tu ocupación? Soy un arqueólogo especializado en el periodo romano. Estoy trabajando en varios sitios de excavación, al presente, incluyendo los baños en Strand Lane. ¿Puedes decirme más sobre los baños? Bueno, esperamos de retirar un montón de artefactos interesantes del sitio. Y de listar cualquier itens de valor antes de su restauración y exhibición. ¿Y ha sido sucesivo? Sí, ha sido. Gracias a Sir Rodney. Uy, eso ha sonado un poco a... al tirante, ¿no? Como que le tiene un poco de envidia o algo así. A ver... ¿Cuál fue tu relación con Sir Rodney? Bueno, no puedo decir que él era un tipo de hombre, no. Pero él era talentoso. Me sentí una gran admiración por él, debo decir. ¿Era fue tu primera colaboración? A ver si me he enterado. Es que se me ha ido un poco el santo al cielo. Le ha dicho que lo trajeron aquí, ¿no? Yo creo que es por eso que a lo mejor recién un poco de tirante, porque él estaba al mando de investigación y trajeron a Rodney o algo así, ¿no? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Se acuerdan de la manecilla? Vale, estamos descartando casi al 100% que Garro fue... El asesino. Vale. Su trabajo. Exacto. Él estaba aquí y llegó Rodney. Bastante bien. Vale. La carta de Pitkin, que es el que todavía no hemos interrogado. Vale. Era de Pitkin hacia él. ¿No? Vamos, que te quedes al mando de la investigación, chaval. ¿Puedes recordar algún evento que te ocurre ahora como un poco extraño? Bueno, ayer, tuvimos un pequeño argumento. ¿Es todo? No. Señor Rodney me informó que iba a ir al Congreso de Londres de Archeología conmigo. Luego, me advirtió de lo contrario. Y, también, agresivamente. Interesante eso. ¿Recuerdas este reino? ¡Certainly! Es el famoso Aswan. La tercera Aswan. La tercera Aswan. Medicamento. ¿Qué puedes decirme sobre Garrow? Se pasa con el ping-pong y lo que hay. Vale. Pues, a ver, plata fundida y el champán. Está descartando, porque Garrow lo confirmó. Lo confirmó, ¿no? O no, o estoy yo gilipollas. ¿No ha confirmado Garrow lo de la plata? Pero bueno, se lo tiene que preguntar a todo el mundo. Hostia, se me ha olvidado analizarlo, tú. Bien. Vean mis cojoncillos. Mirada fija. Atento. Está muy atento. ¿Y esta manchita? Nada. ¿Seguro? Vale. Bajemos un poco. Aquí esto, no. Esto sí. Vale. Me fijé en aquel, pero... Y tú me pones este, ¿vale? No es rico. Bueno, pues, si tú lo dices... Tienes oxidados, vale. Lo para gastar. Excavó hace poco. Mira la ropa con barro o algo. Y callo. Vamos a preguntarle algo más, ¿no? 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 Vale, vale. No, con las pistas que tenemos no hace falta nada más. Vale, queda Pitkin. Buenas noches, señor Gregory. Mi nombre es Sherlock Holmes. Estoy asistiendo a la policía con su investigación del murder que se ha hecho esta mañana. ¿Puedes responder algunas preguntas? Dime, señor Holmes. Pues, necesito estar aquí por mucho tiempo. Este es muy chulito. Tiene pinta de arrogante, rico, no sé, de todo. Veamos. A ver. ¿No me dices nada de la cara, Holmes? Pues no. Va a ser que no. Por el otro lado. Bajemos por aquí. Ropa cara. Tampoco me dicen anillaco. Raíces aristocráticas. Vale. Es un sello de estos aristócratas. Es rico de Cachemira. Es rico. Vale. Me faltan dos cosas. Aquí. Ahora sí. Mirada arrogante, ¿vale? Estaba esperando que me saltase con esta, tío. Y los labios. Deja ese desdén. Sí, sí, sí. Es que te está mirando así, tío. La verdad es que las animaciones de los personajes están muy logradas, tío. Me encantan. Y aparte que se parecen muy reales, ¿eh? Sí, sí. Ay, qué pintas. Aquí tengo mía. El gerente. Sí. Estoy pasionado por la arqueología. Quiero restaurar las ruines. Mi ambición es abrir los barcos al público. Vivir en la arqueología puede ser un negocio de beneficio. Aunque ahora no estoy muy seguro. Lo sé. ¿Cuándo deseas empezar a usar los barcos? Cuando los arqueológicos arqueológicos están terminados, voy a ser libre de completar la restauración. Es el proceso usual. ¿Cuál fue tu relación con el señor Rodney Bentcliffe? Estaba no tan muy cercano. Él tenía un tempero muy delicado. Suspicios. Autoritario. Unkind. Las personas que poseen por el ingenio pueden ser forgiven por su naturaleza, pero no por mí. ¿Era obstrucción? No, no. Todo lo que ha hecho ha hecho ha sido un gran esfuerzo. Él nos ayudó a incrementar el potencial de la construcción. Por favor, dime lo que sucedió esta mañana. El test que hicimos esta mañana fue un gran esfuerzo. La arqueología funcionaba bien. Y luego, por supuesto, ese maldito murder. ¿Qué viste? La arqueología era demasiado corta para ver nada. Pero le pregunté a Garo. Él vio el cuerpo primero. Vale. Dice exactamente lo mismo. Alguien esual. ¿Había el señor Rodney exhibido algún comportamiento reciente extraño? Mira, no soy un hombre suspicioso, pero creo que él tenía intereses profesionales en el otro lado que no nos deseaba saber. ¿Por qué deberías pensar eso? ¿Dónde? No tengo idea. Pero, por todo, no fue mi negocio. Vale, su trabajo. ¿Cómo fue el trabajo progresando antes de su llegada de señor Rodney? Muy lentamente, diría. Progresión, su trabajo. Muy lentamente. La carta. Muy materialista. Vale, cambiaste de opinión cuando vino Rodney. Bueno, el medicamento lo ha dado a Garo. Estúpido que es, tío. Me está cayendo muy gordo, eh. Estoy, tío, que le voy a apuntar todas las pistas para este. Aunque no tenga la culpa, joder. De lo tonto que es. No, no lo voy a hacer así, pero, ostras, es que se lo está mereciendo, tío. Es que estúpido que es, por Dios. Vale, el champán. Hombre, el champán, aristócrata, tal... No sé. ¿Qué misterio, tío, lo del champán? Vale, tenemos para hacer un poco de deducción. Hemos completado lo de los sospechosos. Vale. Bueno, aquí mismo. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Podemos empezar ya a unir, a atar cabos. Vale. Empezamos por... No sé por dónde empezar. Sangre muy líquida. Con el agua, ¿no? Estaban diluidas, estaba diluida con agua. Con el medicamento de Garrow, no creo, pero... Bueno, voy a unirlas, aunque no tengan sentido. Vale. ¿Con qué acabo de unirlo? ¿Qué ha pasado? La presencia de agua... ¡Anda, coño! A la humedad ambiental causada por el vapor. Pista inexplicable. La presencia de agua en la sangre es inexplicable. Tiene que tener alguna relación con el crimen. Claro, pero es que puedo elegir esta o esta. Pero... Claro, la sangre ya, una vez... Claro, una vez... Estando allí, la sangre, un rato, con el vapor, se... No sé, no sé si es explicable o inexplicable. No sé, no sé. De momento vamos a dejarlo. Venga, vamos a dejarlo. Dentro del brasero, gafas. Vale. Un objeto de plata se ha fundido en el brasero hace poco. Arma de plata, posible arma de plata. Vale. ¿No te has robado por la disputa de Pitkin? No. Llegada oportuna. Salvó la excavación. No. No. Medicamento, no. Mentira. La mentira de Sir Rodney. Secreto mortal. ¿Por qué estaría escondiendo algo Sir Rodney? ¿Podría ser su hallazgo el motivo del crimen? Hombre, yo creo que tendría que estar relacionado, ¿no? Uy, ¿y esto? La última expedición. Descubrir dónde estuvo Sir Rodney días antes de su asesinato y desvelar su preciado secreto. Humillación de Blinkhorn. El trabajo de Blinkhorn se salvó por la llegada de Sir Rodney, a un precio enorme para su moral. El trabajo de Blinkhorn se salvó por la llegada de Sir Rodney. Estaba agradecido por la posibilidad de trabajar con él y aprender de él. No sé, lo veo un tipo muy humilde. Sinceramente. No sé qué pensar, pero... Herida extraña. No, esto ya sí que no tiene sentido, ¿no? No. Herida extraña, nada. Champán. Medicamento, nada. Notas. Brasero, nada. Medicamento. Llegada y dentro, nada. Llegada oportuna, nada. Y dentro, brasero, nada. No tenemos nada más. No hay nada más. ¿Qué tenemos? ¿Qué hallazgo importante estaba Sir Rodney a punto de hacer? Y tenemos que encontrar el arma. Vale, tenemos esto. Busca en el mapa. Un mapa trazado a mano, hallado entre las presencias de Sir Rodney. Señala un lugar en St. Albans, al norte de Londres, que está marcado en el mapa que hay en Baker Street. Esto... Es una de las razones por las que dejé el juego. No sé qué hice, que no podía... No sé, comparar bien el mapa, no sé qué historia. Entonces no me salía la ubicación nueva. Y luego, cuando lo retomé... Sin tono y son pudo. Sí que se pudo, tío. Vale. Gregory Pitkin es el arquetipo de integrante de la clase alta. Es rico. Se desenvolve en una situación que le sitúa por encima de los demás y lo considera un derecho de nacimiento. Hiciera lo que hiciera y considera que la cárcel no es un lugar para él. Vale. Tristan Garrow. Tristan Garrow, de treinta y pocos años, sufre una importante miopía. Parece muy perturbado. Probablemente debido al impacto del asesinato. Pero no solo por eso. Hace días que no se afeite y sus ropas están sucias. Y también le da el pimple. Bueno, a esa droga rara de yermes. Y Percival Blinkhorn. Percival Blinkhorn parece un arqueólogo de pura cepa. Siempre examinando el terreno y preparado para su trabajo. Probablemente lleva en el oficio 15 o 20 años y parece que le gusta. Sí. Y se ve un tipo humilde. No sé por qué, pero me cae bien. ¿Te imaginas que es el asesino? Vale. Pues vamos un momento a ver si podemos... Lo del arma. Tenemos que volver a los baños. A ver si podemos hacer algo con lo del vapor, tío. Sé que hay que hacer algo con lo del vapor. Y creo que lo hice ya en su día. En mi partida esta que jugué yo... Esto es el mapa, tío. Identificar el lugar en el mapa. Ahora tenemos dos mapas. Tenemos que combinarlos correctamente. Y ahora me deja también, tío. Creo que o tuve un error, tío. En la partida que yo tenía guardada, no sé. No me dejaba, tío. Y dejé el juego por esto. Porque no me salía esto. Y luego creo que lo que hice fue ir a las pertenencias. Y se ve que no terminé de leer o de ver las pertenencias o alguna historia así. Me dejé algo. No sé qué, pero me dejé. A ver. Vale. Se ve como así, como un poquito entrecortado aquí. Y luego así, como en forma de... No sé. Vale. Veamos. Veamos. Aquí es. Aquí está. St. Albans. Vale. Pero vamos a los baños. Bien. Pues ya tenemos esto localizado. ¿Veis? Pues esto es una de las cosas por las que yo me dejé el juego la primera vez. Y luego lo retomé. Pero no lo seguí. Lo instalé y no lo seguí. Y ya dije. ¿Qué demonios? ¿Por qué no lo subo a canal? Pero yo ya tenía lo de... El arma. Creo que conseguí el arma. Por eso quiero ir a los baños, gente. Y no a mear, precisamente. ¿Vale? Aquí había que hacer algo, tío. Vale. Me lo da como que ya está examinado. Y la rejilla. Y con las cenazas, ¿no? Juraría que había que hacer algo con esto, tío. Os lo juro, ¿eh? Mira, y ahora no se puede hacer nada con esto. Había algo, tío, por aquí o un... No sé. Claro, tuvieron que manipularlo, esto, para el asesinato. Es lógico. Lo tuvieron que manipular. Vale. Vale, nos deja tocarlo. Yo estoy emperrado. Veo que aquí había algo. Vale. Es que lo único que sale es el interruptor. Pero no me dice nada. Es que recuerdo que era esta rejilla, tío. Te lo juro. Hice algo aquí, tío. Creo que el arma está escondida aquí. ¿Vale? No sé por qué, pero creo que lo hice cuando lo jugué yo. Pero es que no se ve nada más. Solo se ve esto. Y me dan la opción de... Vale. Bueno, no sé, gente. Vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? El capítulo de hoy. No, quítalo. Vamos a dejar el capítulo de hoy justamente aquí. Tenemos nueva ubicación. Saint Albans. ¿Vale? Y... Bueno. Y... No sé. Es que no tengo ningún vídeo. Porque, claro, no lo grabé en mi partida anterior. No sé. No me acuerdo qué hice. Con este tema del vapor. Y yo creo que estaba aquí. Por eso pone examinar. ¿Veis? Pero, claro, ponía que no se podía quitar. O no sé qué historia. Pues no teníamos ninguna herramienta. Pero tenemos unas tenazas ahora. Es algo extraño. Es algo extraño. No sé si está bugueado o es así. O no sé. De momento... No me dice nada más. Solo me dice que hay algo importante. ¿Vale? En esta round de punto de hacer que tengo que investigarlo en Saint Albans. Y encontrar el arma. Es que tenemos que encontrarla. Por eso se ha dicho que aquí hay que hacer algo. ¿El qué? No lo sé. Así que voy a pegarme un par de vueltas por aquí. Ahora vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Y yo de mientras pues seguiré un poco por aquí investigando. A ver si encuentro algo más. A lo mejor hay algo fuera. Que no he visto. Vale. Y estoy aquí emperrado en... Míralo todo desde aquí. Eh, 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 eh. Esa... Me cago en la leche. Y esta me la marcaba. Antes no me la marcaba, eh. A ver. Venga, la última vez, gente. Es que me tiene esto emperrado. Es que soy muy cabezota, lo sé. Vale, la que está marcada... La que me decía algo era esta, ¿no? Vale, pero no. No sale nada, tío. No, no sale nada, tío. Hombre, mirad rejilla por rejilla. A ver si saliese algo. O... Vale, vale. Tengo una idea. Antes de dejar esto... ¿Puedo salir así? No, no se puede salir, eh. A ver si hay algún interruptor fuera o algo para manipular el vapor. Es lo único que se me ocurre, no sé. Pero bueno, eso lo veremos mañana, gente. Y nada, pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Muy interesante. Hemos hecho un superinterrogatorio. Y aparte, hemos analizado un montón de pruebas que teníamos para analizar ahí nuestro laboratorio en Baker Street. Así que vamos avanzando poquito a poco en este gran caso de los baños de sangre. Así que, like y favorito si os gustó. Dislike si no os gustó. Podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir este vídeo. Luego se apetecajando un besazo. Y nos vemos pronto. Saludos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.